Uno de los mejores exponentes en el género reggae en Panamá, conocido por su versatilidad a la hora de hacer música. Dando paso así a que su música viaje a tierras internacionales, representando a Panamá en muchas ocasiones. Panamá, el comando, ¿quién dijo que yo no podía animar? Toda mi gente empuja. Reciba a Juan Alberto Vargas Contreras, mejor conocido como Junior Ranz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!